Lo que estamos viviendo es el nacimiento de un nuevo espacio político en la Argentina que se denomina Movimiento Nacional Alfonsinista, que obviamente, de manera predominante, va a estar integrado por hombres y mujeres y jóvenes que vienen de la cultura radical, pero también por otros muchos más que provienen de otras culturas políticas, de centro izquierda, del propio peronismo, y que venimos a suturar un quiebre, una fractura que durante más de 50 años dividió al pueblo argentino entre peronistas, antiperonistas, radicales, antirradicales o radicales y peronistas, y que fue una grieta que le permitió a la oligarquía nacional sostener una matriz productiva y distributiva injusta y desigual, vaciar el Estado. Y la experiencia de estos 31 años de democracia nos demuestra que con aciertos y errores tanto en la etapa que inició Alfonsin en el 83 como la que se inició en el 2003, la Argentina ha vivido sus mejores momentos. Alfonsin porque consagró la democracia para siempre, esa democracia que antes estos grupos oligárquicos y corporativos hacían restringida y chiquitita, y la etapa que se inició en el 2003 empezó a transitar el camino de patria para todos contra una Argentina que era una patria para pocos. Y bueno, en ese camino estamos, ha venido gente de todo el país, chicos, desde Tierra del Fuego hasta Posadas, que vienen con la ilusión de que este nuevo espacio político los cobije, que muestre también, por su pertenencia radical, que hay otro radicalismo, que no es el que está en el tacticaje electoral, sino que pretende ir detrás de un proyecto de país. Lo que se hizo tanto en la etapa que le tocó liderar Alfonsin, como lo que se está haciendo en esta etapa, debe ser además no solamente continuado, sino profundizado. Por supuesto que también hay que corregir errores, pero nosotros no hacemos como la derecha, que critica al gobierno por los aciertos. Nosotros aplaudimos los aciertos y criticamos los errores. Nosotros venimos de inaugurar la democracia en la puja con las corporaciones. A nosotros nos tocó enfrentar la corporación militar, la corporación eclesiástica, también la corporación financiera y, por supuesto, también a las corporaciones mediáticas. Hay siempre una tensión entre democracia y corporaciones. Y nosotros, en ese sentido, tenemos dudas de qué vereda nos paramos, nos paramos de la vereda de la democracia. A veces, alguna gente cree que nosotros venimos nada más que a defender un gobierno. No, nosotros venimos a defender la democracia, porque como tenemos experiencia, particularmente de lo que fue el golpe de Estado económico contra Alfonsin en el 89, no queremos que esa experiencia se repita. Y, bueno, efectivamente, hoy la democracia está enfrentada al riesgo, ya no de los golpes de Estado, felizmente, sino de aquellos grupos corporativos o poderes fácticos que pretenden limitarla, que pretenden desgastarla, que pretenden tutelarla, desde dos espacios fundamentales corporativos, que son las corporaciones mediáticas y ciertos sectores de la corporación judicial.